...turística que nos plantea la Diputación Foral de Álava. Y es que de lo que se trata es de unir, por ejemplo, una localidad fantástica y maravillosa como La Guardia, que ya saben que es uno de los pueblos más bonitos de España, con Archiniega. Ahí es nada. De alguna manera poniendo en valor ese patrimonio histórico, ese patrimonio medieval que también tenemos en el territorio. Pero vamos a hablar de estas rutas medievales y lo vamos a hacer con la Diputada Foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Cristina, buenos días. Muy buenos días, Egunon. Bueno, qué bonitos, ¿no? Pueblos como La Guardia, Archiniega, que parece que nos retrotraen a la época del medievo y que tenemos que poner en valor sí o sí, ¿no? Pues efectivamente, además con un título bastante atractivo como es Entre Viñedos y Murallas, porque no se trata solo de enseñar los lugares que, desde luego, tienen un patrimonio digno de ver, de apreciar y de disfrutar, sino que también se venden experiencias, ¿no? Que es lo que trata el turista de recordar una vez que ha visto los lugares. Y, bueno, pues empezamos la estrategia turística con tres objetivos. Uno era aumentar el número de turistas, otro que los turistas se quedasen más días con nosotros, pero también había otro y es que los propios alaveses nos movamos y conozcamos el territorio. Y aprovechando el atractivo de La Guardia, que, bueno, es uno de los pueblos más bonitos de España, pero que además a él acuden muchísimas personas. Nos comentaba el alcalde esta mañana que en el primer trimestre del año ha subido el 71% el número de visitantes con respecto al año anterior. O sea, quiere decir que es muy importante la gente que viene a visitar La Guardia, bueno, pues que también se muevan por el territorio. Y para eso hay que ofrecerles actividades y hay que ofrecerles alternativas. Y por eso hemos visto que una vía que podría parecerse a La Guardia, pero justo en el otro extremo del territorio, en el norte, es Archiniega, que también, bueno, tiene un casco medieval muy bien conservado, que tiene el Museo Etnográfico, que realmente es una joya, que tiene también el Museo de Sanchotena, que hay un atractivo importante y es que puedes hablar con el mismo autor, es decir, está allí Sanchotena para comentarte su obra, bueno, aparte de otras muchas cosas que tiene Archiniega, bueno, pues unirlos, porque además también están unidos por los vinos, ¿no? Tenemos dos denominaciones de origen en el territorio histórico de Álava, una es Rioja y nuestros vinos de Rioja Alavesa, y por otro lado está el Chacolí de Álava, que también coincide con Archiniega, y eso es lo que queríamos hacer visible y luego decir por dónde se puede ir y las cosas que pueden ver en ese recorrido. Eso es, porque se ha editado un folleto que propone exactamente tres rutas diferentes, ¿no? Sí, hay una ruta que, bueno, saliendo de la guardia, que parece más fácil y más visual, está por Salinas de Buradón, que es otro pueblo perfectamente conservado, todas sus murallas, y ya para llegar a Vitoria, como no puede ser de otra manera, la Almendra Medieval de Vitoria, desde luego, es una joya del medievo, que también hay que enseñar. Pero en ese recorrido, viendo dos cascos medievales, también pasamos muy cerca de Salinas de Añana y también por el Jardín Botánico de Santa Catalina. Entonces vamos diciendo los atractivos turísticos que hay en la ruta, ¿no? La siguiente sería por el puerto de Herrera y el puerto de Vitoria, que también hay otro pueblo cuyas murallas están muy bien conservadas, como es Peña Cerrada, y luego tenemos, bueno, pues todo el románico de Treviño, que también, bueno, pues para las personas que les guste la historia, realmente es digno de admirar. Y por último, una tercera ruta, que sería salir de la guardia por La Braza, que también tiene un premio de reconocimiento internacional, su conservación y sus murallas, pasar por Antoñana y llegar también a Vitoria. Y aquí también hablamos de las pinturas de Alaiza y Gaseo y, por supuesto, de otros atractivos, como es la ruta del Vasco Navarro o el campo de golf de Izquín. Vamos, que vamos a conocer también de otra forma y desde un punto de vista, como decimos, histórico, lo que es esa unión entre la Guardia y Archiniega a través de estas diferentes rutas y, además, con días especiales marcados en rojo en el calendario, Cristina, que de alguna manera van a potenciar más aún si cabe lo que es este programa, porque podríamos estar hablando, por ejemplo, del 8 de mayo, del Día del Gaitero, o, por ejemplo, de lo que es la Feria Medieval de Archiniega el mes de septiembre, ¿no? Efectivamente, aparte de hacer estas rutas, también van a colaborar los ayuntamientos de Archiniega y la Guardia y el Día del Gaitero, que ya está muy cerquita, el día 8 de mayo, bueno, pues va a ir un oficio de Archiniega, del Museo Etnográfico, a enseñarlo a la Guardia y también habrá una degustación de chacolí, una cata y, al revés, el Día del Mercado Medieval, que creo que, bueno, es un domingo, no sé si es el 15, 17 de septiembre, bueno, ahí va a ir la Guardia con los gaiteros a amenizar el mercado medieval y también, aprovechando las fechas, se hará el primer pisado de uva, bueno, pues para que todos probemos el mosto de esta nueva cosecha del año 2016. Sí, todas las excusas, Cristina, van a ser buenas, ¿eh?, para disfrutar de esta unión, de estas dos grandes villas alavesas, también, por ejemplo, el 22 de mayo, que llega también el Día del Chacolieguna, o sea, bueno, en fin, que creo que todos aquellos que quieran realizarlas, que además tienen ya a su disposición toda la información, ¿no? Sí, la verdad es que es un folleto que, en principio, está editado en castellano y en euskera, esperamos traducirlo a otros idiomas en breve, y, bueno, pues es un folleto muy cómodo para manejar y llevarlo de viaje y en ellos, bueno, pues exponemos todo lo que tiene que ver con la historia de las localidades y también hacemos un repaso durante ese viaje lo que se puede ver, ¿no? Con esto, bueno, lo ideal sería pasar dos días o incluso más, porque hay distintas rutas, bueno, pues para que todos nos conozcan, porque sí que hemos visto que tenemos una asignatura pendiente, que es que las personas que nos visitan pasen más días con nosotros y eso se consigue, bueno, pues ofreciéndoles distintas actividades atractivas para que puedan pasar más días, porque realmente tenemos experiencias, como es toda la experiencia gastronómica, enológica, pero también deportiva, y luego tenemos cosas que ver, como es la naturaleza y el patrimonio, y vemos que si no se quedan muchos días con nosotros, pues se pierden muchísimo de álava y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que se queden más tiempo con nosotros para que lo disfruten y estoy convencida de que quien nos conoce repetirá. Claro que sí. Cristina González, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Agur. Gracias. Gracias a vosotros.